La cosmonición andina, Anampacha, Jaipacha, Anampacha. ¿Qué significa eso? Anampacha es el tiempo pasado, presente. El futuro en el subterráneo. O sea, después de la muerte. Sí, sí, sí. Después de la muerte. ¿Estás abajo? O lo que es presente, lo que es hoy, todo esto. Con las compuestas, él está todavía sentado así con vida, pero esto ya, es que él ya murió ya. ¿Ves? ¿Y la esposa? ¿Esa es la esposa? ¿La esposa? ¿La vida? ¿Ella sí está idéntica? ¿Puede tomar una foto? Ah, pero crucele. ¿Pasa? Claro. Y ahí el chico mejor no me convence mucho. ¿Qué es el mismo? Se ha puesto el músculo. Ah, ojo, ahora hago una presentación. El chico que está sentado es aquí. Es la inauguración. Pero, ¿cuándo fue? El jueves, no será. Sí, el jueves. El jueves. El jueves. El jueves. El jueves. Ah, ¿cuánto es el jueves? Estas horas. Ya, estoy preparado. ¿Qué es el pintor? ¿Cuánto es el chico? ¿El lucho? Ah, no. No. La chica sí. No, sí, ya, chica. No, sí, bien, ya, chica. Wow. ¿Qué es el pintor? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Gracias.